Let's go mi gente, bienvenidos a su canal Enfoque Deportivo, que gusto tenerlos por Acá en un nuevo video en el cual vamos a estar hablando acerca de la pelea que ya está Confirmadísima entre Caleb Plan y David Benavides y que por fin se va a dar una pelea más competitiva Para estos dos boxeadores en las 168 libras Por fin, un digno oponente, nuestra batalla será legendaria Si estás viendo este video y aún no estás suscrito a este canal, que esperas para correr Y picarle al botón rojo, activar la campanita para recibir las noticias más entretenidas Y más actualizadas en el mundo del boxeo Listo mi gente, vamos a darle el video Vamos a estar hablando del tema sobre esa pelea que por fin se va a estar dando en las 168 libras Una pelea muy pedida por todos los fanáticos Y para mi gusto, la pelea en la que se va a estar sacando al contendiente número uno Al aspirante número uno de las 168 libras El cual tendría una pelea directa para la unificación de títulos En contra de nada más y nada menos que Saúl El Canelo Álvarez Sabemos que David Benavides ha estado buscando mucho esa pelea contra Saúl El Canelo Álvarez Pero también Caleplan está buscando esa revancha contra el peleador Tapatío Mi corazón tiene pura maldad Pero bueno, esta pelea aún no tiene una fecha oficial Aún no tiene un lugar oficial en donde se vaya a llevar a cabo Por lo que habría que esperar al comunicado oficial Esto se ha dado a conocer más que nada por los dos peleadores en sus redes sociales En donde han publicado o han hecho publicaciones Dando a entender que la pelea casi casi está pactada Casi casi está cerrada Pero les digo, solo falta el comunicado oficial Eso no me lo esperaba Sin duda, esta será la pelea de momento más complicada en la carrera de David Benavides Ya que se estará poniendo a prueba sus habilidades boxísticas Contra un rival, contra un nivel de oposición mayor En donde lo va a poner a prueba Y eso es lo que queríamos estar viendo Eso es lo que queríamos ver Y esta será sin duda la pelea más complicada en la carrera de David Benavides En la cual tendrá muy buena posición en frente En donde sin duda vamos a estar viendo Que Caleplan estará sacando lo mejor de David Benavides Y también considerar que en esta pelea David Benavides va a estar exponiendo O va a estar sacrificando su récord invicto de peleas Pero también va a estar sacrificando esa oportunidad tan deseada para él De pelear contra Saúl El Canelo Álvarez Podría ser el fin del hombre ahora Porque la verdad, el que no tiene nada que perder es Caleplan Porque una, ya peleó contra Saúl El Canelo Álvarez Y dos, contra ese mismo peleador Fue el que terminó con su récord invicto de peleas Y si David Benavides pierde esta pelea Estará perdiendo su récord invicto de peleas Y también esa gran oportunidad de poder pelear contra Saúl El Canelo Álvarez Son dos estilos totalmente diferentes de boxeo En el cual David Benavides se caracteriza por estar yendo al frente Cazando a su rival Es un tipo de pelea más ofensivo Y Caleplan es un peleador más defensivo En donde siempre está esperando a su rival Está esperando que lo ataque Esperemos que ambos estilos de boxeo puedan dar una pelea extraordinaria Que puedan demostrar que ambos peleadores son los mejores de las 168 libras Y que se pueda definir de manera clara Quién es el que realmente se merece ser el aspirante número uno en las 168 libras Y también con esto saber quién es el que quiere más la pelea en contra de Saúl El Canelo Álvarez Y bueno mi gente esperemos que esta pelea ya pueda ser oficializada Que sea una gran pelea Hay que recordar que es una pelea que estaba pidiendo toda la fanaticada Es una pelea con peleadores de renombre en las 168 libras Porque recuerden que los estilos hacen a las peleas Pero eso sí, será una digna pelea en donde le saldrá un digno rival Como el aspirante número uno de esta división Mi raza, háganme saber sus comentarios ¿Ustedes les parece que esta sería la mejor pelea de las 168 libras en estos momentos? ¿Les gusta este rival como Caleplan para David Benavides? ¿Quién ven que se pueda llevar esta pelea? ¿Quién creen que de estos dos sea el mejor peleador de las 168 libras? Yo los leo y los espero en el próximo video ¡Gemmend.com!